Manito, yo te hablo de los que me busco, pero nunca te doy el code Tanto que asaran que pase la vuelta, coño, que muchos joden Si te quieres buscar como yo, agarro una macota y estudia Ya yo hice mi diligencia, ahora te tocas, hace la tuya Me vivo la vida de un tarje frío, con los monos fríos, con los tiger Haciendo la deal y no le bajo el charge, eso tiene corona desde que lo embarquen Abusándote los cajeros, que cuando empezamos una mera pa'l moro Pero lo hicimos a TR, casi voy a abrir un banco pa' mí solo Es demasiada la plata que entra y la plata que sale Por bregar con los lobos, es que no dicen los animales Si tú crees que va de robo, con mi coro manito no te resbales Y aunque nos vea emprendado y bonito, siempre andamos con los metales Me hice millonario, regando en el guero, ya no falta dinero Si me ves en la calle un perfil arrogante, esa culpa lo puedo Que heavy se siente, se me y yo a los 23, me tienen que dar mi banda a los de té Quieres que te cuente, cuánto me busqué, tu capacidad no aguanta compañero Se te funde la PC, ya todos los míos están montao' Se nota el brillo, si hay uno que está devolgao' Que de una vez pase en el Codi amarillo, mis menores no se cansan, no hay app que soporte Rompemos, rompemos, gatamos, gatamos, aquí no hay tranza que se aborte Botando las bolas por el rifle, metido en la trampa, siempre estoy danger En el CV bajo perfil y con cuarto en la cuenta pa' comprar tres rangers Le compramos el vuelo a las cones, pa' que bajen los millones Es demasiado el menudo, lo hago por envío y me joden Que heavy se siente, se me y yo a los 23, me tienen que dar mi banda a los de té Quieres que te cuente, cuánto me busqué, tu capacidad no aguanta compañero Se te funde la PC Me hice millonario, regando en el guero, ya no falta dinero Si me ves en la calle un perfil arrogante, esa culpa lo cuero Me hice millonario, regando en el guero, ya no falta dinero Si me ves en la calle un perfil arrogante, esa culpa lo cuero Yo, Breo Music, JS produciendo